Y Él vino y murió, porque Él quiere que yo viva con Él. Él no murió simplemente para darme el acceso a la salvación, es que Él desea vivir conmigo. Él quiere vivir conmigo. Él anhela vivir conmigo. Él es celoso conmigo y lo es contigo. Él es celoso conmigo. Y han hablado de su grandeza, de lo inexplicable que es su amor hacia nosotros. Y no hay manera, no hay una forma, no hay una fórmula, no hay nada que nosotros podamos decir que describa el amor que Dios siente por nosotros. La palabra dice que Él, siendo igual a Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y a Él nadie lo obligó a venir a morir por nosotros. No hay nadie a quien una persona le sirva fuera de Dios. Que se despoje de su gloria, de su gloria, de su trono, para venir a morir por persona, menos que esa, o sea, menos que Él. No lo hay. Nosotros fuimos los que transgredimos, los que pecamos, los responsables. Y Él, aún en su majestad, en su gloria, sin tener culpa, decidió morir por mí, morir por ti, morir por la humanidad. Él no debió hacerlo, no tenía por qué hacerlo, simplemente, simplemente tenía que exterminar la humanidad. Él podía crear otra más, pero Él no lo quiso hacer así. Y el acceso que nosotros perdimos, la conexión que nosotros perdimos, la relación que nosotros perdimos con Él, había que pagar un precio para poder volver a ser conectada. El acceso con el Padre, había que pagar un precio. Y ese precio es que Él se sacrificara. Nadie lo obligó, sino que Él quiso venir porque Él quiso, por amor. No hay manera de que ninguna persona, en un mensaje, en una enseñanza, pueda describir el amor que tiene mi Dios por nosotros. Hay una canción por ahí que dice que su amor es alto, es profundo, y es ancho, es sobrenatural. Lo más que podemos hacer es resumirlo de esa manera. Porque no hay forma de describir que Él muriera por mí, por ti, por una persona con errores, con defectos. Con personas que le vivimos fallando constantemente, y aún así nos sigue amando. Aún así, Él no desiste de ti. Él no desiste de mí. Porque su amor, Él no lo limita a quedarse. Ah no, Juana pecó, Juan pecó. Él no se limita a eso. Porque Él ve el hombre y la mujer grande que hay en Dios. Y porque Él murió, tú tienes el acceso a vivir con Él. No puedo, no alcanzo a comprender el gran amor que mi Dios siente por nosotros. Nosotros pecamos. Adán y Eva pecaron. Y Él sabía las consecuencias de la humanidad si Él no venía y moría. Y Él vino y murió. Porque Él quiere que yo viva con Él. Él no murió simplemente para darme el acceso a la salvación. Es que Él desea vivir conmigo. Él quiere vivir conmigo. Él anhela vivir conmigo. Él es celoso conmigo. Y lo es contigo. No te pierdas por gusto. No te pierdas. Por perderte. Tú puedes salir y querer disfrutar tu vida. Tú puedes querer salir a disfrutar la vida que tú ves que muchos están viviendo. Pero es algo pasajero. y algo que acaba y algo que tú puedes salir a disfrutar y de repente y de repente te mueres. No necesitas estar enfermo. No te pierdas simplemente por gusto. No le des gusto a Satanás. cuando hay un Dios tan grande que murió para que tú puedas ser salvo. Hay un Dios que murió porque quiere vivir contigo. Él anhela vivir a tu lado. no desprecia el sacrificio que Jesús hizo por ti. Piensa en eso. Piensa en las personas que han de venir detrás de ti. no solamente piense en ti sino que el que tú aprecia el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y comienza a caminar conforme a su voluntad y te arrepienta de tus pecados van a venir otros detrás de ti. No te pierdas simplemente porque porque eres goza de una vida pasajera. No hay razón. de que tú te pierdas cuando hay un sacrificio y un amor tan grande que todavía te ama aunque muchos te han dado la espalda y aunque muchos te desprecie su amor está vigente hacia ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Piensa en todo lo que te he dicho y no ponga en poco su amor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén. 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 Gracias por ver el video.